si yo me voy a cenar le vamos a cenar ay 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 miren como le están dejando ay ya lo están poniendo ya miren pues que bendición va sale caro todo eso si sale caro todo eso por ahi vamos vamos re bien miro yo vamos re bien miren ya estamos con los gruesos si pues si y los largos para poner mañana o posiblemente pasado no me dijo nada como el trabajaba para que para que alcanza que no alcanza de los largos y con que ingerio con el mismo como lo hizo sobre el sal como lo hizo cuando la soldad de esto cuanto eran eran tres va no cuatro y partio uno para para engrandecerlo mas verdad si porque no alcanzaba de largo no alcanzaba todo lo solto como que tuviera pintado cabal pero ahora si ya le dieron ya ahora ya esta le estuvo que engedir y aquella le estuvo que cortar cabal así pero lo importante es que tiene reglas como dice el dicho que para todo hay remedio menos para la muerte para la muerte pero bien digo yo porque lo entierran a uno y ahí se terminó ahí se terminó todo se acabaron todas las penas que uno tiene verdad si si gracias a Dios verdad ahi estamos como usted bien sabe que yo tenia mi poco maiz ah si que tenia sombrero entonces con eso verdad para pagó la mano de obra si la mano de obra ah que bueno verdad que que pues logró pagar la mano de obra ya se ve que pues si gracias a Dios el interés que usted tiene tambien en que su techo este puesto si si es cierto porque la verdad es de que aqui pues aqui la soldadura lo van cobrando por punto si por punto no lo cobran asi por dia ni por nada simplemente entre mas punto este ocupen para ir si si soldando todas esas cosas le cobran asi le van cobrando si le van cobrando ajá si son 20 puntos 20 este de esos 20 puntos le cobran a saber cuanto cobraran por punto pero una vez pues por total la niña sale por mil texales no le iba a salir a los 400 no es verdad que si no como yo bien no habia hablar con uno si hablo con uno pero el no pudo venir tuvo que buscar otro si como a mi me urge tambien el corredor verdad vendi mis sacos de maizito y con eso ya le pagué al muchacho para que el siga viviendo para terminarlo si porque mire aqui van estas estas por punto con todo este tres a ver cuantos puntos metio alli todo este ahi si va cobrando ajá igual los de alla arriba todo esto todo esto esta soldado ajá y mas lo que y todavía falta poner eso arriba soldar tambien tambien es soldado y mire si va a poner de una vez las dos laminas tambien tambien de una vez ajá ya para cuando primero dios ponga las otras siete este ya serian solo los siete si ya serian cuantas son los siete laminas primeramente dios tengo fe en dios verdad que va a haber personas que dios toca corazones me van a estar ayudando verdad yo le tengo fe en dios y bastante alliota se le seco ahi esta mire todas se le secaron se puso a morir vamos a ver venga triste uno pero que se puede hacer yo repito cuando el manda la condicion ven en israel pero usted nunca se puso a pensar que antes de que se acabara el tiempo de agua en ir sacando del mismo alliota para ir haciendo otro negocio pues osea que de antes de que se le acabara la cosecha de ayotes osea porque antes de que se fuera el agua pues usted no se imaginó que esto iba a pasar y para empezar otro su negocio la verdad que es cierto si yo debia pensar que como se va la lluvia ya no hay nada verdad pero entonces y me dicen de margen de porque usted porque no siembras otras cositas no se puede le dije ya porque no hay agua de donde voy a jalar agua yo el rio esta lejos para ir a traer día a día a día a día ah no ahorita ellos si tal vez no mueran pues hay que echarles agua si ah no pero usted puede acasar agua de aiquipa ya que esta cerquita pero ya hasta allá si los demás que estan hasta allá no puede ya casi los días a la calle y como es mucho sequedad es mucho mucho sequedad por dios que mire ahí si que aunque uno ese tiene que estar como un micro fijo ahí ahi si como estan los riegos del de la caña de la caña hay gente que pone ahorita lo que estoy sacando poco semillas para volver a sembrar para el otro invierno yo tengo ahi usted me regalo dos ah si y y comi uno nos comimos uno no se que viernes saque toda la pepita ahorita lo guarde para hacer unos tamales para hacer de venta asi esta bueno gracias a Dios para hacer venta de tamales yo no he hecho todavía chuchito le conté que le iba a hacer chuchito si por eso yo le dije antes de se termina para esto pues si pero como ahorita tengo que salir en esa en mi perreterla ah si y despues de esa entonces yo si ya tengo preparar las tusas para hacer el chuchito si si voy a hacer si es cierto como la verdad que paso a paso uno a veces pues digo hago eso hago el otro no puedo si no y ahí si le doy la razona micaela la verdad que cuando uno tiene lo siento mucho pero no se puede no se puede ajá y ahí dice que lo importante es que se esta viendo que usted tiene intencion tambien de 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 esta aportando pues tambien para su propia casa verdad porque la verdad es que uno mismo tiene que uno mismo tiene que ver para solucionar eso verdad si porque su aburro bien pues ah claro que si ah mire que se murió su ayote si allá puedo usar un verde y aquel que esta ya solo eso esta ajá y a eso le deje apretos un salto zazonari para sacar la semilla para el otro invierno y perece que todavia fue el domingo de marzo y abril la pura se quedó que de día y de noche el calorón mire este esta bonito este esta pegado si ajá este esta verde todavia si es cierto hay buenos salones para sacar la semilla para poder sembrar mas si es cierto lo importante que todavia le saco su maíz y con eso logro pagar su soldadura gracias a dios porque dios me ha regalado esa bendicion mira y sigo recibiendo mas bendiciones si tengo fe con dios que si dios les va a tocar corazón cada persona verdad porque solamente el es el unico es cierto tienes razón mire amica pero bueno primero dios ya va a venir el invierno ya va a empezar el crece con su cosecha asi es asi es poco a poco tienen que seguir ahi resolviendo las cosas verdad estoy contenta pues mi corredor si te ya va a estar si es cierto si es cierto y como dijo usted vamos bien dijo usted si vamos re bien porque ya la mañana la mañana viene siendo bien la mañana y si no ha pasado viene a poner las mismas costaneras y las dos láminas que tengo ahi preparadas si y me tienen prendiendo los siete que me hacen falta verdad si es cierto el primero dios y se que lo voy a tener pronto lo voy a tener 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 todo está caro cuesta hacerlo si me di cuenta que si cuesta todo lo cuesta empieza mucha que se va a trabajar primero a la finca viene a las tres a las cuatro está llegando y viene para acá es un compromiso que yo le dije si, si tengo que estar puntual me dice el no lo puedo estar ahí lo bueno es que tiene responsabilidad si, si tiene pero ya de que pues si no por eso está para acabar por eso me dijo el si usted me está pagando me dice tengo que estar puntual me dice el a mi si, pero si son gruesos las puestas ay la va como dice nos morimos nosotros ya de su tiempo no se me dice el maña Micaela gracias a dios que yo los he bendecido también a las personas que los están ayudándome y usted también tiene tiene como para salir adelante porque tiene su poquito maíz y con eso me pagó por eso esta bien bendecida dale cuenta sembrar maíz si sale si sale si sale pero como hay que estar ahí uno le quitaran aquí para sembrar hay una mitarellata si quiere no sabe usted no hay buena por babilona arriba hay terreno bastante hay hombre conmigo para que vaya ah no eso pues solito uno de mujer que vaya tiene que haber un hombre ya por allá si en cambio por aquí cerca si lo puede hacer uno si y la milva quiere trabajo bastante limpiar bastante ver los animales que se ponen los venenos el abono como esta estaba 500 pero el de abajo ya un poco unos 46 imagínese antes estaba 200 el pintal de abono y ahora llegó a 500 400 que largo por eso el maíz se ha subido bastante por eso hoy los pollos valen porque así vale el maíz y no les da mal si como los pollitos ahora si uno no les compra sus concentrados ellos se ponen tristes si y más aquí hay mucho zancudo hay y esos los tamarían ya no acaso murieron no están uno de los que usted me vendió se murió el más grande ay dios así estaba en el patio como a medio día nos dimos mi pollo dije yo ya lloraba ya con mi pollito ya lloraba tan chulo que estaba me gustaba a mi se murió mi pollito ay dios si pero es por muchos zancuderos que hay hasta uno de grandes se están formando con tantos zancuderos así hago yo vendo uno vendo dos con eso compro concentrado un arrocito masita también y comen masa si la masa no les hace falta es cierto bueno de eso hago yo también si así es doña Micaela bueno nosotros venimos aquí verdad a ver a la doña Micaela como va su techo para que ustedes vayan viendo también que ella también está poniendo está se está esforzando en poner su techo y como ella bien dice verdad o que esperemos en dios pues que haya alguna persona ahí que le aporte que le ayude verdad con lo de las láminas que ya solo son siete láminas que que a ella le hace falta y ponerlas para ponerlas y de igual manera le van a cobrar pero primeramente ojalá y se logre verdad que hayan personas de buen corazón y si la pueden apoyar pues que bendición verdad vamos a dejar este video para ellos también y así vamos a dejar este video por acá y les bendiciones para todos gracias